Buenos días, seguimos de la página de La Voz. El día de hoy estamos aquí en lo que es la exgarita del municipio de Allende, en donde estamos en presencia de algunos migrantes, algunos paisanos de nosotros de Centroamérica y Sudamérica, que nos están dirigiendo su paso hacia el norte y dirigiendo hacia acá. ¿Nos podría hablar un poquito de la travesía que han tenido y todo lo que han afrontado? Mira hermanito, la verdad no soy el primero ni el último, somos aproximadamente miles de inmigrantes venezolanos que hemos cruzado una de las partes más peligrosas que pueden existir, que es en la selva. Ahí, por decirlo así, arriesgamos una y diez veces la vida estando en la selva. ¿De dónde nos acompañas? Nosotros somos venezolanos, padre, nosotros venimos de Venezuela. Y bueno, hubo muchas personas que por lo menos nosotros en las condiciones que somos caballeros pudimos ahorrar un tiempo más de lo que las personas se pueden demorar en la selva para poder salir. Conseguimos muchas personas, mujeres embarazadas, con niños, que independientemente nosotros siendo un grupo de caballeros incluso dimos la poca comida que nosotros teníamos porque, como te digo, encontramos muchos niños, amigos, muchos niños. Nosotros si sea con pura agua del río podemos seguir avanzando, ¿me entiendes? Pero sí habían niños deshidratados, niños que realmente no contaban con personas que lo ayudaran sino eran madres que tenían dos niños, tres niños. Entonces en esa situación es diferente para nosotros porque la gran mayoría de nuestros compañeros todos tienen hijos, ¿me entiendes? Y lo más factible y seguro para nosotros siempre va a ser brindarles el apoyo a los niños. Siempre, sea con comida, sea con agua, sea con suero. Siempre estamos nosotros, la gran mayoría del venezolano tenemos corazón en esa parte, padre, porque todos venimos sufriendo, sabemos que es aguantar hambre, frío, menosprecio. Hay muchas personas que nos menosprecian, nos miran mal, ¿me entiendes? Como también eternamente agradecido con la sociedad mexicana que tiene fuera parte de otras organizaciones que se ponen la mano en el corazón, nos brindan un grano de arena, bien sea con un sándwich, con un agua, con suero. Y hermano, nos sentimos agradecidos nosotros, los hombres que podemos sacar fuerza donde no tenemos, pero siempre y cuando nosotros la consideración es por los niños. Por los niños porque yo tengo un hijo también. Yo tengo 22 años, hermano. Sí, tengo un bebé de tres meses. La verdad, me duele mucho estar separado de mi hijo, tiene tres meses. Creo que es una parte donde él más me está necesitando ahora. Pero gracias a Dios, mi señora, mi pareja que está conmigo, entienden mi situación. Y ellos saben que con la fe lo vamos a lograr. Y que mi familia está esperando por mí, de que yo llegue, para yo poder ayudarlos a ellos, sustentarlos económicamente. Mira, aproximadamente, hermano, nosotros tenemos como un mes y 15 días. Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Porque aquellas personas que realmente no cuentan con alguna ayuda de dinero o algo, la tienen que ver más difíciles en la selva. Porque una de las partes más difíciles para nosotros, el venezolano, es en la selva, hermano. Mira, la verdad, agradecido al CIEM con las autoridades. Hay algunas autoridades que también nos han intentado agredir, llamar la atención, ¿me entiendes? Lo que pasa es que nosotros tampoco somos ese tipo de personas que andamos a la ofensiva, que queremos golpear, queremos quemar alguna cosa. No, 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 no. Nosotros simplemente queremos seguir a nuestro destino, ¿me entiendes? Sin ocasionar problemas con nadie, ni que una autoridad nos agreda, ni nosotros agredir a alguna autoridad. Porque con eso no vamos a llegar a nada, hermano. Nosotros solamente pedimos a las autoridades de que si ya no nos quieren dejar caminar en buses, ni nada, no importa, nosotros caminamos. La única ayuda que pediría es agua para los niños, para los niños solamente. Para los niños, para las madres. Hay muchas mujeres que vienen embarazadas. O sea, muchas personas dirán, oye, están tomando ese riesgo, sabiendo que están embarazadas y todo. Pero hay un dicho en mi país que dice que nadie sabe la gota de agua que cae en su casa, ¿me entiendes? Hay muchas... ¿Cómo, amigo? Mira, de Tapachula, sin decirte mentira, de Tapachula, salimos aproximadamente 15.000 personas. Y de esas 15.000 personas, 10.000 personas son venezolanos, hermano. Hay hondureños, nicaragüenses, de todas partes, de Honduras, Guatemala. Son personas que también están buscando la manera de salir adelante, hermano, porque no todos tenemos las mismas posibilidades o no todos contamos con personas realmente del otro estado que les puedes colaborar con dinero, los puedes financiar con alguna parte del dinero para ellos incluso terminar de llegar al país. Nosotros no, hermano. Nosotros, lo poco que tuvimos, nos tocó venderlo, ¿me entiendes? Venderlo para poder tratar de llegar, para tratar de llegar. Aunque la situación en Panamá es bien difícil. El que tenga dinero sabe que en Panamá aproximadamente una de las corrupciones más increíbles que pudimos haber notado nosotros los venezolanos, porque igual ahí nos tienen como bajo un régimen, no podemos hablar, no podemos decir nada. Si tú le pidas algún favor, te quieren hablar de una mala manera. Entonces, nosotros por el simplemente hecho de estar en ese país, nos convivimos a respetar por el simple hecho de que no estamos ahí, ¿me entiendes? Pero sí, en algunas ocasiones, las autoridades panameñas sí han abusado de muchos compañeros, de muchas personas, muchas personas. Gracias a Dios, hubieron algunos compañeros que no nos tocó, gracias a Dios. Pero sí encontramos compañeros que igual a uno les afecta porque son hermanos de nuestra tierra, independientemente de la situación que estemos viviendo todos. Siempre hay personas que, digámoslo así, les va más mal que a uno, ¿me entiendes? Pero a esas personas así uno las apoya, trata de no demoralizarlas. Tenemos compañeros que han sido golpeados, compañeros que han sido, se los llevan, ¿me entiendes? Uno no tiene conocimiento ni nada. Entonces, es difícil. Tuvimos un abogado que nos estuvo apoyando y que realmente agradecemos lo que él hizo por nosotros porque por esa persona igual a nosotros nos fueron tomando en cuenta. Porque si no, te aseguro que más de 15.000, 20.000 personas migrantes estarían allá en Tapachula. Donde allá la persona no te regalan ni un vaso de agua. No es culpa de la persona porque es algo constantemente, no es desde ahora, un año, dos años, tres años. Eso es constantemente de que anteriormente ya han habido muchos tipos de inmigrantes, no solamente venezolanos. Vienen de todos tipos de países, hermano. Y la única consideración es que todos somos seres humanos, hermano. Todos vamos para un mismo hueco. Independientemente del cargo que tenga una persona, que tenga el otro. Aquí habíamos muchas personas que somos ingenieros, profesionales, médicos, doctores, protección civil. Muchos, muchos, muchos. Aquí es la gran mayoría. Entonces, en esa parte mucha gente no toma en cuenta. Nosotros veníamos por allá, había una amiga que estaba perdiendo el conocimiento, se estaba desmayando. Gracias a Dios, existen infinidades de compañeros que tienen, así sea, algo de conocimiento para brindarles el apoyo a esas personas que vienen en el camino. Para uno no ayudarlas, dejarlas de que se deshidraten. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el mensaje que quiere decirle a los coahuilenses, a los ciudadanos de este estado? Mira, la verdad, México, le damos las muchas gracias, muchas gracias para México, porque la sociedad se ha comportado extremadamente con nosotros, brindándonos el apoyo, bien sea económico, con alimentación, agua para hidratarnos. Bueno, como te explico, pues, lo que más agradecemos en esas partes son esas personas que consideran a los niños, hermano. Consideran a los niños porque, como te digo, la gran mayoría de caballeros podemos aguantar dos, tres días. Agua, alguna frutica que nos colabora a las personas por ahí. Pero los niños sí es un poco más delicado, hermano. Y, bueno, nosotros no venimos, venimos puros caballeros, pero nosotros donde veamos la posibilidad de que hay mujeres que ya vienen cansadas, mujeres que ya no pueden, mujeres que lloran por el camino, el desespero es la situación. Ahí es donde nosotros tratamos de brindar un poquito de arena para, para por lo menos ayudarle a cargar a los niños, agua. Nosotros no ha tocado dar el único pote de agua que tenemos, pero lo obsequiamos a personas que por lo menos los niños son los que más necesitan, ¿me entiendes? Hay niños que no tienen zapatos, no tienen ropa, ¿me entiendes? Son muchas situaciones, pero la verdad, la verdad, la verdad, el país de México, no solamente por acá, en otras partes, muchas personas nos han brindado el apoyo con comida, de hecho, porque en la situación que nosotros nos encontramos, tiene la razón el ciudadano mexicano de desconfiar con tanta inseguridad que hay en el país, ¿me entiendes? Pero por lo menos la gran mayoría sabe que nosotros los venezolanos somos trabajadores, somos personas honradas, somos personas que queremos llegar a nuestro destino para tratar de ayudar a nuestras familias, ¿me entiendes? Porque no es nada fácil lo que está viviendo nuestro país, la dictadura, ¿me entiendes? Hay muchas personas allá que, digámoslo así, no tienen nada que comer. Hay personas que tienen que comer fruta, cosas así, ¿me entiendes? Eso no nos afecta tanto porque nosotros somos, como te digo, somos caballeros, somos hombres, podemos, de alguna manera, cargar algún saco, tal, de papa, de alguna u otra manera. El detalle es nuestro, sí, hermano. No, no se preocupen, hermano, muchas gracias a ustedes, hermano. Yo, muchas gracias, he agradecido con ustedes, de verdad, si no hubiera sido por la prensa, la prensa es la única persona que nos han apoyado a nosotros los inmigrantes. Si la prensa en ningún momento nos estuviera apoyando, estuviera haciendo su trabajo correctamente, como lo han hecho, como a ellos les gusta, la verdad, nosotros estuviéramos en Monterrey, por allá, en Tapachula. ¿Me puede compartir su nombre, por favor? Mi nombre es Dasik Macdevil, me tengo 23 años, soy de, soy venezolano de la ciudad del estado Barina. Ya lo ven en unas palabras de nuestro compatriota del continente americano, que vienen visitando desde Venezuela, que están aquí reunidos en uno de los, vaya, campamentos de estos migrantes, aquí en el municipio de Allende, en donde se podría decir que estaba antes la garita, la garita del municipio. Nuevamente, reporto por ustedes, Alberto Ibarra, aquí desde el municipio de Allende, en donde estamos en presencia de todos los venezolanos y compañeros sudamericanos de Centroamérica que están en esta travesía de atravesar lo que es nuestro país para llegar a su destino. Les espera un largo camino, les espera un largo camino, pero como lo dijo nuestro compatriota de Centroamérica, de Latinoamérica, como nos mencionó, los mexicanos estamos aquí para apoyarlos, para apoyarlos en todo lo que se pueda, así que no es momento de hacernos de la vista gorda y ahorita que están en este sector de nuestro país, que son los cinco manantiales, aquí del municipio de Nava, que pasa por, de Allende, perdón, aquí en el municipio de Allende, que están transitando. Reporto por ustedes, Alberto Ibarra, aquí desde el municipio de Allende, aquí en la garita, en la exgarita aquí del municipio. Muchas gracias y hasta pronto.